Shocks culturales que me llevo en Finlandia cuando visité a mi novio parte 3 Aquí la gente si tiene esa cosa que se llama derechos humanos Y a partir de los 18 el gobierno les da dinero a los estudiantes y prácticamente ya se independizan Sin necesidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo Y uno acá sobreviviendo con salarios bien nefastos y comiendo bolillos duros o mayonesa El clima está bien loco, o sea yo fui en verano y mi novio estaba jode jode que hacía calor Y yo, ay claro que no estamos a 20 grados, eso no es calor Acá en mis Tamaulipas calor son 38 grados Yo salía con mi chamarrita y pantalones mientras todos estaban con vestiditos y guaraches Y 3, este es el que más me choqueó wey Hay un juego de mesa de conquistar Latinoamérica y otro de África Y yo de ¿qué? ¿y cómo? ¿perrón? Y ya lo investigué y pues es un juego bastante viejo Así como de la época de cuando los europeos les daba risa el exterminio de culturas y así Muy cagado de veras, el primer mundo es muy interesante